Bueno, para mis amigos de Red 43 y toda su audiencia, acá un saludo muy grande desde Cacortoc, en el día 10 de mi expedición por el sur de Groenlandia. Bueno, ayer llegué después de un día de 70 kilómetros, 15 horas de remada hasta acá. Hoy, como el clima no acompaña, vamos a hacer noche en este lugar, que es la ciudad más grande del sur de Groenlandia, son 1.500 habitantes, es un puerto importante. Justo ahora hay un crucero que atracó a la mañana y se ve bastante movimiento. Así que, bueno, en breve, si Dios quiere, nos veremos por allá. Gracias. 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 Gracias.